Desde las majestuosas montañas de los Andes hasta las playas tropicales, Ecuador nos sorprende con su riqueza histórica, su gastronomía deliciosa y su gente acogedora. Vamos a descubrir la belleza y diversidad de Ecuador en este fascinante video, explorando los datos más relevantes de este país. Ecuador, oficialmente conocido como la República de Ecuador, es un país situado en la costa noroeste de América del Sur, limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Este pequeño país ubicado en la línea ecuatorial es reconocido por su increíble biodiversidad, paisajes asombrosos, rica historia, culturas indígenas y una mezcla única de tradiciones. Una de las características más destacadas de Ecuador es su geografía diversa. El país se divide en cuatro regiones principales, la costa, la sierra o región andina, la región amazónica y las islas Galápagos. La costa ecuatoriana ofrece playas hermosas, donde se puede disfrutar del sol, surf y una deliciosa gastronomía a base de mariscos frescos. La región andina está dominada por la majestuosidad de los Andes, que atraviesan el país de norte a sur y ofrecen paisajes montañosos impresionantes, como el famoso volcán Cotopaxi. Esta región también es conocida por sus ciudades coloniales, como Quito, la capital del país, y Cuenca, que se destacan por su arquitectura histórica y encanto cultural. La región amazónica ecuatoriana es parte de la selva tropical amazónica y alberga una biodiversidad excepcional. Aquí se encuentran extensas áreas protegidas, como el Parque Nacional Yasuní, que es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta. Los visitantes pueden explorar la selva, realizar caminatas por la naturaleza, descubrir una gran variedad de especies de flora y fauna, y aprender de las culturas indígenas que han habitado esta región durante siglos. No se puede hablar de Ecuador sin mencionar las famosas Islas Galápagos, un archipiélago único en el mundo, ubicadas a unos mil kilómetros de la costa ecuatoriana. Estas islas son conocidas por su gran cantidad de especies endémicas y su papel crucial en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Los visitantes pueden embarcarse en cruceros o realizar excursiones para observar tortugas gigantes, iguanas marinas, aves exóticas y una vida marina espectacular. Además de su impresionante geografía, Ecuador también es conocido por su diversidad cultural. El país alberga una mezcla de etnias, incluyendo comunidades indígenas que han preservado sus tradiciones ancestrales. Sus festividades, danzas, artesanía y gastronomía reflejan la riqueza cultural de Ecuador. La música andina, los bailes tradicionales y los coloridos mercados indígenas son solo algunos ejemplos de la herencia cultural vibrante del país. En cuanto a la gastronomía, Ecuador ofrece una amplia variedad de platos deliciosos. La cocina ecuatoriana se caracteriza por su uso de ingredientes frescos y diversos, como el maíz, los mariscos, las papas, las frutas tropicales y el cacao, del cual Ecuador es uno de los principales productores a nivel mundial. Platos emblemáticos como el ceviche, la fanesca y el chocolate ecuatoriano solo son algunas delicias culinarias que los visitantes pueden disfrutar. El mercado de Otavalo es uno de los mercados indígenas más importantes y reconocidos de América Latina. Se encuentra en la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador. Este mercado tiene una larga historia y es conocido tanto a nivel nacional como internacional por su oferta diversa de productos artesanales y textiles de alta calidad. Se remonta a la época precolombina, cuando los indígenas de la región comenzaron a reunirse para intercambiar productos y alimentos. Con el paso del tiempo, este encuentro comercial se convirtió en un mercado vibrante que atrae a visitantes de todo el mundo. El mercado se lleva a cabo principalmente en la Plaza de los Ponchos, un espacio amplio y colorido en el centro de Otavalo. Sin embargo, el comercio se extiende más allá de la plaza, ocupando las calles aledañas y llenando la ciudad de vida y movimiento. Los productos son variados y reflejan la destreza artesanal de los indígenas otavaleños. Los textiles son uno de los principales atractivos, y se pueden encontrar hermosos tejidos hechos a mano, como ponchos, chalinas, mantas, tapices y prendas de vestir, bordadas con diseños tradicionales. También se pueden adquirir sombreros de paja toquilla, conocidos internacionalmente como sombreros de Panamá, aunque en realidad son originarios de Ecuador. Los comerciantes se visten con atuendos tradicionales, montan sus puestos con una variedad de productos cuidadosamente dispuestos, y los visitantes pueden recorrer los pasillos del mercado, regatear precios y disfrutar de la experiencia de compra interactuando con los vendedores locales. Cerca de Quito se encuentra el complejo turístico La Mitad del Mundo, que marca el lugar donde se cree que pasa la línea ecuatorial. Aquí puedes pararte con un pie en cada hemisferio, y experimentar fenómenos curiosos relacionados con la gravedad y la ubicación geográfica. Esta experiencia única es un gran atractivo para los turistas, y les brinda la oportunidad de tomar fotografías divertidas y curiosas. Además de esta experiencia simbólica, el complejo turístico cuenta con una serie de atracciones y actividades que buscan explicar y mostrar los fenómenos relacionados con la ubicación geográfica en la línea ecuatorial. Por ejemplo, hay exhibiciones interactivas y museos que explican la importancia de la línea ecuatorial y la influencia que tiene la vida y el clima de la Tierra. Según se dice, en este punto la fuerza de gravedad es neutral, lo que significa que los objetos pueden mantenerse en equilibrio con facilidad. Acá se realizan divertidos experimentos, como intentar mantener el huevo en equilibrio sobre la punta de un clavo, algo que sería más difícil de lograr en otras partes del mundo, debido a la inclinación de la Tierra. En el complejo turístico hay monumentos que representan la línea ecuatorial, como una gran escultura que simboliza el Ecuador terrestre y que se ha convertido en un ícono reconocido internacionalmente. Pero debemos destacar que si bien el complejo turístico, la mitad del mundo, es una atracción popular y ofrece una experiencia divertida, no está ubicado exactamente en el punto geográfico donde pasa la línea ecuatorial. Estudios más precisos han determinado que la verdadera ubicación de la línea ecuatorial se encuentra a unos pocos cientos de metros al norte del complejo. Sin embargo, esto no ha restado popularidad ni encanto a la visita de la mitad del mundo, que sigue siendo una experiencia fascinante para los turistas que desean explorar la línea imaginaria, que divide la Tierra en dos hemisferios. En la región andina de Ecuador se encuentra la llamada Avenida de los Volcanes, una impresionante sucesión de volcanes que se extiende a lo largo de los Andes. Algunos de los volcanes más destacados son el Chimborazo, el Cayambe, el Tunguragua y el Sangay. Ecuador tiene el punto más cercano al sol en relación con la distancia al centro de la Tierra. Aunque el Monte Everest es la montaña más alta del mundo en términos de altitud sobre el nivel del mar, el volcán Chimborazo en Ecuador se considera el punto más cercano al sol. La razón detrás de esto se debe a la forma elipsoidal de la Tierra. Nuestro planeta no es una esfera perfecta, sino que está achatado en los polos y tiene un diámetro mayor en el Ecuador. Debido a esta forma, la distancia desde el centro de la Tierra hasta el Ecuador es mayor que la distancia desde el centro hacia los polos. El Chimborazo, ubicado cerca del Ecuador, en Ecuador, se encuentra más lejos del centro de la Tierra en comparación con el Monte Everest, a pesar de que la altitud del Chimborazo es menor que la del Everest. Su posición cerca del Ecuador compensa esa diferencia en altitud, convirtiéndolo en el punto más cercano al sol. Este fenómeno es interesante, porque desafía la creencia común de que la montaña más alta es siempre el punto más cercano al espacio exterior. Sin embargo, este hecho curioso sobre el Chimborazo destaca cómo la geometría y la forma de la Tierra puede influir en nuestra percepción de la altura y la proximidad al sol. Y como último dato diremos que la ciudad de Quito, capital de Ecuador, tiene una característica única que la distingue. Es la capital administrativa más alta del mundo, situada a una altitud de aproximadamente 2.850 metros sobre el nivel del mar. Quito se encuentra en un valle de los Andes ecuatorianos. Esta altitud significativa convierte a Quito en una de las ciudades más elevadas del mundo y le otorga un clima fresco y agradable durante todo el año. Además, ofrece vistas impresionantes de las montañas circundantes y una atmósfera única. El hecho de ser la capital administrativa más alta tiene implicaciones interesantes. Por un lado, ha tenido que adaptarse a las condiciones geográficas y climáticas particulares de la región. Además, la altitud puede influir en el desarrollo de la ciudad, desde la planificación urbana hasta la infraestructura y las actividades económicas. Quito es conocida por su hermoso centro histórico, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En esta área se pueden encontrar joyas arquitectónicas, como la Basílica del Voto Nacional, el Palacio de Gobierno y la Iglesia de la Compañía de Jesús, que destacan por su belleza y su importancia histórica. Es un centro cultural artístico vibrante, con una rica escena artística, museos fascinantes y una variada oferta de festivales y eventos culturales a lo largo del año. La ubicación de Quito en los Andes también la convierte en un punto de partida ideal para explorar la diversidad geográfica y natural de Ecuador. Desde la ciudad se puede acceder fácilmente a parques nacionales, como el Cotopaxi y el Quilotoa, así como a pueblos encantadores y paisajes montañosos impresionantes. Si te gusta nuestro contenido recuerda suscribirte, regálanos un like y nos vemos en el próximo video.